Hola FQers, el día de hoy no tenemos cubos, lo que tenemos es Estos rompecabezas en 3D que son una laberina, una motita, bueno ya lo verán Vamos al video Bueno FQers, el día de hoy no son cubos, son Estos juguetitos aquí que son laberintos en 3D, aquí pueden ver que ya gané, estoy en el punto de llegada No sé si se llega a notar, aquí dice Start, que es donde empezamos Y como pueden ver, ya gané Nos han llegado estos laberintos, tenemos en este momento 6 No se puede ver todos, vamos a ver uno por uno El primero, del más pequeño, a ver si me ayudan acá Sería este de aquí El objetivo de esto, a ver cuántos pasos tiene Tiene varios caminos Cada uno consta de una pelotita de metal No sé si se llega a ver ahí, se llega a escuchar Ahí está Que tiene que recordar todo el camino Y uno mismo tiene que estar girando todo el rompecabezas, el laberinto Para poder recordar todo el camino Ya que es, como dije, un rompecabezas de 3 dimensiones Empezamos por el lado de acá Cada camino tiene un número por el cual guiarse Cuando empieza con el número 1 Y son como los, te indica el camino que tienes que seguir Mediante una flecha Son los pasos que hay que dar básicamente Y tienes que ir avanzando Tratando de evitar que la pelotita se caiga Es complicado ya que tienes que estar, como pueden ver Moviendo todo el rompecabezas Para evitar que la bolita caiga Y tener que empezar de nuevo Si no me equivoco, el objetivo de este Es hacer que llegue a la espiral del centro Y bueno, vamos a hacerlo a caer Y como pueden ver tiene como un baldecito ahí Que se mueve, no sé si llega a ver Ahí cayó, justo ahí Y el objetivo es llegar a ese punto Una vez que uno llega, mediante la espiral Ese es el punto donde va a ganar Donde termina el rompecabezas Pero si se dan cuenta Esta parte de aquí se ve complicada Si se llega a ver justo por el brillo Pero aquí se ve mejor Tienen que recorrer todo este camino Bien, mejor eso por aquí Todo el camino Llegar a esta superficie, ponerlo así Hacer que recorre todo esto Y volverlo a combinar por acá Este parece una parte muy difícil Ya que es un espacio muy delgado Entre donde tiene que pasar la bolita Bastante interesante Después también tenemos Este de aquí Que es la misma idea Pero más grande Caminos más grandes también Y a ver, aquí se empieza Igual por acá El rompecabezas es más grande La bolita también es más grande Los caminos son más grandes Esto es No sé si es la misma versión que el otro Me parece que no Empezamos de nuevo Recorriendo todo el camino Hasta llegar Igual A la base A la esfera del medio A la espiral Y caer en el baldecito en el Bastante interesante de hecho Por lo más Aquí En todo es la misma idea Pero Tienen Cada vez más Más pasos a seguir Más numeritos A los cuales llegar Podrías competir con amigos Diciendo por ejemplo Yo llegué al 111 Ya, pero yo llegué al 114 Y así van Compitiendo Aquí por ejemplo Empiezas Si no me equivoco Acá De por sí Poner la bolita en el medio Es un poquito más complicado Empiezas aquí 3 Ya voy 6 7 8 Aquí ya estoy en el 10 Y así recorriendo todo el camino Y no sé dónde estoy Allá Voy recorriendo así Todo el camino Hasta llegar A la espiral del medio Y caer de nuevo En el centro Me parece Déjenme ver Dónde acaba esto 93 105 No estoy seguro No llego a verlo Pero por ahí debe estar La meta La meta Después seguimos con Este de aquí Que al igual que el anterior También tiene un espiral En el centro Que me parece que es la meta Este es Su inicio es Aquí Empiezas aquí Y terminas aquí al costado Obviamente Tratando de no hacer Trampa Podría ser algo así Nomás Como un saltito Y acabé Tratando de evitar eso Recorriendo todo el camino Como ya dije Para competir Y hasta Quizás alguna pequeña apuesta Con amigos Puede ser bastante interesante Esto es lo mismo Con el de aquí Incluso este Pueden ver que tiene un camino Que se mueve Tienes que llevar la bolita acá Y después llevarla al otro lado También Muy buena idea De hecho Están bastante interesantes Y creo que sí pueden llegar A ser frustrantes Y ahora el que me parece Más sencillo de todos Que es Este de acá Ya que es plano No sé si algunos Han visto en colegios Que había Tal vez no lo han visto Un Un laberinto De cartón Esta es la misma idea Empezamos aquí Donde se está Y seguir todo el camino Tratando de evitar Caer en los agujeros Y igual Llegar al espiral Que nos lleva A la zona final Pero si quieren un truquito Que acabo de descubrir Colocan aquí en el inicio Y básicamente Solamente saltan Y llegan al espiral Lifehacks Y bueno Como pueden ver Este es de un solo lado Pero es bastante interesante Es como si estuvieras Agarrando Un timón De un auto Y lo manejas mejor En ese sentido Mejor que esto De acá tal vez Es menos complejo Ya que no tienes Que estar girando Hacia arriba Hacia abajo Dándole 360 grados De giros Pero son igual De interesantes Bueno Espero que les haya gustado Y si se animan Pueden escribirnos Al whatsapp Ya saben Bye Bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Ya vieron los modelos que tenemos Incluso les di un like hack No olviden suscribirse Ah verdad Toma No olviden suscribirse Darle like Comentar Y activar la campanita Para más videos Bye No olviden suscribirse